No sé lo que pienses ¿Qué dirás de mí? Si abandono los tesoros de este mundo Todo tiene un precio, tiene un valor Pero es tesoro que corrompe el corazón Mi sentir elige lo que dice Dios Mi tesoro está en el cielo Hoy haré un castillo en la morada del Señor Levantaré altar a su nombre Es mi rey Si para el mundo hay locura en mi ser Yo solo sé, haré de Dios mi mundo Vivo para Él Mi ciudadanía ya no es de aquí Mi corazón irá más lejos de donde está el sol Haz tú lo mismo que no te arrepentirás Dios dará las cosas que no imaginarás Vamos juntos que ese mundo está de más Y no mires nunca hacia atrás Hoy es tu castillo en la morada del Señor Levanta hoy altar a su nombre Es tu rey Si para el mundo hay locura en tu ser Lo sabes bien Harás de Dios tu mundo Libre es para Él Libre es para Él Hoy es tu castillo en la morada del Señor Levanta hoy altar a su nombre Libre es para Él Es tu rey Si para el mundo hay locura en tu ser Lo sabes bien Harás de Dios tu mundo Vives para Él Vives para Él Harás de Dios tu mundo Vives para Él Vives para Él Vives para Él Harás de Dios tu mundo Vives para Él